¿Qué pasó, Sarue? ¿Cómo estás? Bien, Baruj Hashem, ¿tú? Qué bueno, te ves contento, ya te casaste. Nope, todavía no. Ah, bueno, ¿qué tienes, 40? No, 45. Ya, bueno, mira, pues no pierdas la fe, tú, tranquilo. Sí, 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 para. Sarue, yo tengo una prima. Sarue, ¿cuándo vas a ser abuela tu mamá? Ya, muchacho, es hora de sentar cabeza. Ya se te fue el avión. Jóvenes, ya, mucho chisme. Vamos a comenzar el rezo y que sea en honor de Sarue para que Dios quiera salga pronto. Dios, antes que nada, gracias por la salud, por el amor, pero sobre todo por... Perdón. Volviendo al tema, gracias, ya sé que tenemos que hablar de todo esto que está pasando en mi vida. La verdad es que yo... Ay, 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 ay. ¡Qué la canción! Ay, es que con todo esto que está pasando, tengo que... ¿Sabes, ya? Ahí está, ya, déjame rezar. Tremendo el Jetser hará. Por favor, los que no van a rezar, pongan en silencio su micrófono. Ay, perdón, Rabino. Ya. Gracias. Lo que pasó no estuvo fácil. No quiero justificarme, pero cuando a mí me dijeron la noticia, tuve que... ¿Andrea? Seguro es la... ¿Qué hago, Hashem? ¿Tiene una solución? ¿Me mandaste la solución? ¡Guau! Él es el mejor. Ni había empezado a rezar. Bueno, pues la voy a llamar. Hola, Andrea. Señor Isaac. Sí, me llegó un mensaje respecto a la solución. Usted sabe que la vida no la tenemos comprada. Sí, lo sé. Pero es importante prevenir lo inevitable. Sí, pero... Pero entonces, ¿cuál es la solución? Aseguradora el perro feliz. Aseguramos a su mascota con un 35% de descuento. Ah, señorita, disculpe. Estoy en un Zoom importante con mi jefe. Pero muchas gracias, ¿eh? Gracias. Ups, no eran ellos. Pero bueno, salimos de dudas, ¿no? ¡Papá, me limpias! Hashem, me tengo que ir. Perdón. Este... A ver si me conecto mañana, ¿vale? ¡Hijo, ya deja ese iPhone! ¿Qué? Yo también estoy rezando. ¡Papá, me limpias! ¡Ahí voy! ¡Papá, me limpias! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.